Derrama Saludos, fraternal, hermano. Derrama Rap 2010-2011. En el futuro, what's up, papá? Yeah. La nueva rap derrama rap. Bien, Sur Palacio. 2010, parte del solo. Descarga también en 2012. Luego, pares. Desde la quinta región hasta el mundo. Afilando, tomando minazos. De 100 bombos, costo con los cabos. Y si no te gusta la banda, te la cuento. Y no te gusta la banda. Hermano, la nueva rap derrama rap. Bien, Sur Palacio. Es del Real Rama, fuck. Ah, después del tiempo y yo. Alú, le, alú. Aquí. Y aquí ahora presentando. Y el Sur Palacio. El Verde Ramírez. Zambas type. Y el Sur Palacio. El retiro, cabrón. Igual tengo una manada. Mejor voy para la rama. Para sumar esas cosas y ir a huelarme. 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 1, 2, 3 La marrata y lírica expresa 1, 2, 3 De tu palacio entrega destreza 1, 2, 3 La marrata y lírica expresa 1, 2, 3 Y tu palacio entrega despeza De cabros chicos este emotivo siempre se ha presentao' De mi palacio bien oscuro he llegao' En el lugar mas bullicioso nos hemos sentao' Ramírez y este beat me tienen muy psicoseao' El humo de esta rama ya aprende O este ambiente en el micrófono se siente Rapiando o este mocho del metro 87 El pánico ya siente o esta gente Amba hasta el récido este flow siempre ha sido Inspiración pa' mis oído Un relato de estos cálidos De calidad compare Un saludo pa' sus conchas de su mare André de los fristales No me compare con sus tales Para cuáles ¿Para quién? Pa' vos pu' weón La marrata y lírica expresa O el pánico está más que ensilado en esta pieza Creamos terzo frase métrica Comparta la lírica calleja Amarra y listo un palacio crea pánico pa' las viejas Ajajaja Terrible calleja 1, 2, 3 La marrata y lírica expresa 1, 2, 3 Mi tu palacio entregar destreza 1, 2, 3 La marrata y lírica expresa 1, 2, 3 Mi tu palacio entregar destreza Es ser siempre sincero Por el pánico al pero Si no quieres tener pero Pero tú no esperas nada Detrás de la conciencia se ventaja No le teman de tener al lápiz Retirar las letras frágiles De ser autodidacta con el take Deja de ver el pencil por un palo duro Carbón de piedra ahorita con cianuro Tira pelas carburo Tira volas por culo El hondo El hondo Conserva lo que tiene Pero tíratelo al fondo Dibujo muy pulento Pero igual me queda en rondo En el fondo Igual le tengo miedo a pisar la pasarela Si no pasa de rama no lo pisa ni un cualquiera Entienda De mil y tu palacio va a aplicarlo en esta escera De vera Era pánico la pena Usted le tiene miedo a hablarle a alguna nena De hablar pura tecera Que quiera Hacer un par de click Pero rapid en el pick No le comprará cualquiera No, no No comprará cualquiera 1, 2, 3 La marrata y lírica expresa 1, 2, 3 En tu palacio entregar expresa 1, 2, 3 La marrata y lírica expresa 1, 2, 3 En tu palacio entregar expresa No hay terramarraiga, el malayon, el samastai, el rapino es en el vino El rapino es en el vino El rapino es en un rincón donde se ha metido El barrio de desconfianza y desconfianza hasta los líos Si de broca coche los veis riéndose Y cuando más grande los veis matándose El más fuerte sobrevive en esta vida El desahogo se viene por parte No hay salida, ni amistad, ni cualquier wea Ahora al basurero Ya está bueno que dejís de ser tú el primero Entonces busca la mentalidad correcta Pues derramarla pa' portarla hasta en esta secta Te infecta Ahora paremos a conversar de wea Que de verdad que hay que pensar Que tanto vicino y tanta calle ¿A dónde te van a llevar? Pienso un poco más en los demás Los que están ahí, de verdad Nunca hubo papá y nunca hizo falta uno Madre solo con el sacrificio Sin apoyo de ninguno Pues ahora que le toque a alguno El sacrificio compartido jamás lo he olvidado Padre no es el que hace Padre es el que ha criado Padre es el que ha criado El abrante o el caminante La desconfianza sigue fuerte en esta parte Hay que derribar las palabras de ese mundo Para echar al rumbo del jefe El abrante o el caminante La desconfianza sigue fuerte en esta parte Hay que derribar las palabras de ese mundo Para echar al rumbo del jefe Ya es hora de decir muchas gracias Gracias a ti porque aprendí lecciones del mí Gracias al jefe Mayor esfuerzo de desahogos Seleccionas hasta las personas que tú llamas amigos En la confianza está el peligro En la balanza está la desconfianza De todo lo que tú llamas amigos Entonces cuál es la verdad Que yo tengo habilidad Y muchas mentes para una sola bola Pues el beat maker es el que pone el beat En este bombo caja del Ramírez Que me inspira pa' seguir, ok El abrante o el caminante La desconfianza sigue fuerte en esta parte Hay que derribar las palabras de ese mundo Para echar al rumbo del jefe El abrante o el caminante La desconfianza sigue fuerte en esta parte Hay que derribar las palabras de ese mundo Para echar al rumbo del jefe El abrante o el caminante La desconfianza sigue fuerte en esta parte Hay que derribar las barreras de ese mundo Para echar al rumbo del jefe El amante o el caminante La desconfianza sigue fuerte en esta parte Hay que derribar las barreras de ese mundo Para echar al rumbo del jefe Del under plata, under vino, under toda la bola Doña Primavera me da la bienvenida Buena, buena, buena a los de Rama Buena pa' la sur escuela Buena pa' los cabros que andan con la mensa a vela Falta de sistema, haciendo vuela Con un tema no hay dilema Cuando el lema es enrollar quemada los problemas Y así sigue la historia La presencia del rap en mí Se hace más notoria Ser MC por style y no por trayectoria Era o será la llegada de la primavera Que aparece en los escotes y las falditas Corta, corta con el lápiz y con la hoja Quien se enoja lo consendo Caminando por la cuerda floja Primavera, vera y verano Primero borrar lo que casi que Vendiendo el casi que Y viendo el casi que Y casi que quedé despegado Un tercero, medio, más y más No quiere más Pero hoy día todo es distinto Se aproximan las vacaciones Otra tinta y otro tinto Quiero ganar dinero Poner encima un título de palabrero Y dejar un capítulo feo Al carabinero Y mavera también es cariño Pa' el Emil Hi Media naranja ya la tengo Pero una mandarina Nada de mal por ahí Hi No me van a pillar por ahí Me cansé de medalla Y diploma de honor Ahora la idea es que Mi bolsillo no sienta más dolor Probablemente el verano Me traiga más calor Me cambie el color A un flor de piel Letra de miel El más sexy baby O caminar pa' allá Y juntarme con los crazy Otro día será en casa Viéndote ver Canal de animales Alcalope A un escote De la Jotelope Me corto el lope En la casa del camino En serio Y voy pa' allá Y me sacan un jugo guac Guac, guac, guac Más guac Sabme Inspiraciones vienen Otras ya se van mirando atrás Aliadas en contra Date cuenta que en contrato No encontrarás Entonces búscala Escríbelas Y rapealas O te vas a llevar a algún lado Tantas falacias Y pelas Y date cuenta que mi escuela Va a piola Y vamos bien Date cuenta tú Que el sur a full Fulmina Y no me crees ¿Cómo quieres que te explique El weonismo ¿Cómo crees? Si prefieres reggaetón Para el 18 de septiembre Hoy cómo van los días Dime cómo estaremos mañana Seguro con caña Y con olor a vacila Entre mi ropa Será la primavera O ver la oportunidad De hacer rap del sur Style y paisa de rama Y vamos a darlo todos En la pista Todos en escena Todos en freestyle Todos Aunque me quede sin voz Aunque vuelvan las dos Aunque tú digas Que no presenta La sur escuela Fe a los cauros de Angol Es bonita tu primavera Y yo me giro a la primera Y mi rap siempre será Mi pasión de primera Verás que voy volao Voy curao Y nunca asustao En tu barrio Tengo la ficha De ser un connotao En este cruce Si me nace a ser un compase Así que guay usted Entonces bájeme las luces Para el futuro Deseo no tener más problemas Así este suregué Bienvenido A la sur escuela Mi problema Es ver chorrear La sangre que corre en mis venas Mi futuro Ojalá Tener los ojos más rojos Ni amor Ni amistad Han saciado mi dolor Así le pongo más color Así le pongo más sabor Sigo ceado solo En mi habitación No más pena No más blasfema Esto hay que verlo Sentirlo y fumarlo Humili en tu palacio Huelta listo Para mostrarlo De primavera Si me llena Señorita bella De mi caricia Bueno clima Este cabrón no tema Verano bueno Y con más bueno Caminando apenas Venga pa' acá All under Que esta agua se quema Si somos chatos Mi vida es suprema Y ella Señorita Por un rato Iba directo a ñato Si soy ingrato Por renaico Se recorre el dato El pueblo chico Infierno grande Se come tal rato Dicen que el ton Es mal ejemplo Y tiene buenos actos Liente un palacio Junto a cabrón Y deja hasta Juan alto La sur escuela A mi familia A caminar por el asfalto Y yo Anananananana Ay Azul de puerta Y de ramazo Yo mi 9 El estor palazo Zulieki 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 A ver la desgracia Y yo Próximamente De ramar rap Jamaico Emicero La sur escuela 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 Nos abundan Los problemas Y la ramarra Del sur Nos va a callar A los problemas A los problemas A los problemas Díjenme tranquilo Buscaré una matriz Pa' tirar todo este estilo De mi ritmo callejero Que yo vivo por mis caminos Me encuentro con mis amigos Los caninos Los cálidos de calidad Pura mierda La ansiedad Ja ja Y pa' las velas Solo grita Y no habla na' Pas al mate Y no hay pa' nadie Me da rabia Los hueones Que confunden Las bolas Ya es diferente Por el pelo Nadie entiende Es que eres secretario Y hacer hueá es coherente Si no me ores Te dice de la gente Solo me destruye No me deja analizar De la cosa Que me confunde Con una se escabulla En la rama No hace el chunque Confunden de mi verso Yo no hablo de amor Si en mi chile Se me es tenso Hasta que choque el hueso El guaso Aguay Un beso De mi mata La bunda En situaciones complicadas No sé la actual Mama me dijo No haga cosas Que a ti te hagan mal Ahora me arrepiento tanto Ahora cuanto es muy tarde Ahora no hay que mirar Pa' atrás Y con mi palacio Pa' adelante Me lo dijo un protestante El hablante al caminante Ahora que sacáis tu bro Demandar toda la creta ¿Acaso no te dais cuenta? A los que de verdad les cuesta A los que están detrás de mí A los que están detrás de ti Igual porque esto es rapeando Yo Frente a este mic Me alumbra Este nuevo año El vice-heterario Rama-Ra Trae lírica Directo al barrio El diario Diario De mi vivir Es pa' seguir Tapar lagunas Métales con rap Vamos compa Si no conocís la pena Y tenís mi ojo Vamos vela Comprende la chécala Después de una fuma Líen tu operación Al oído Después de esta llena Man Esto es derrama Rache Caloman Igual tengo una moneda Lo mejor voy para la rama A fumar esas cosas Y ir a huelarme Seguir 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 a huelarme La vida y no la rejire Si esta baldo, miramos en esta escena Y en tu palacio, en el espacio, no hay problema Si esta permitió que cada vez que hacemos este sonido Tus oídos pidan cada vez más auxilio Quiero ver que en mi palacio la aventura es clandestino No calla la funa que el Ramírez hay en el vinilo Otra vez, la amor fina rapera me infecta Hacemos que esto crezca Harto que nos cuesta hacer esto de verdad Hacerlo realidad a todas las líricas que hay vieja Con mi habilidad Verso, estilo Derramarra, sigue cada vez con más sigilo No está permitido el orden, pongan desorden En esta población hay conexiones La canción es la ocasión De fumar el cigarro tranquilo ¿Está permitido? Pregúntale a tu hermana si no daña Pasarse rollos con el tío Eso si está prohibido Entonces porque mi hip-hop no está permitido Si no ando cohibido, ni tampoco corrompido Si estos ténetes te van a dejar de crío Si en resumen todo está hueá No está permitido Seguro que se puede permitir lo que no debe Hacer lo que usted sabe y debe Referirse con otra forma de parla en perla Quiere juntarse en buena Si me permite cambiar la vida por bless en buena Ahora Quiero cambiarla ahora Hacer un ritmo y cambiar la moda ahora Decir derrama rabia en tu palacio Si usted se añora, se añora Que cambie todas las cosas Pero no está permitido por lo que ha sido corrompido Si por el río se han vivido en vías cambiadas Si mi estilo es verso, samba, atraso, raros conversos Por un tercio de capacidad es lo que vale tener una necesidad En la realidad Por el rap mires, por el track desfile Si en el beat define En el rap de los confines, mire En la que me fui Se me combina una rima Si en esto vamos a seguir yo Si me permite tomar el micro no lo quite, derrama ram la vida y no la malquite. Si esta mal, dormimos en esta escena, en tu palacio de espacio no hay problema. Si me permite tomar el micro no lo quite, derrama ram la vida y no la malquite. Si esta mal, dormimos en esta escena, en tu palacio de espacio no hay problema. Si me permite, tomar el micro no lo quite, derrama ram la vida y no la malquite Si está mal, dominamos en esta escena, y en tu palacio y en el espacio no hay problema Y me dijeron que Norberto hizo una poesía que decía así Soy un adicto a escribir esta mierda, soy el vocero del weón que me entienda Encienda la mecha de rima infinita, escribir un tema de MC nunca evita Soy un adicto a escribir esta mierda, soy el vocero del weón que me entienda Encienda la mecha de rima infinita, escribir un tema de MC nunca evita Directo al mando, poético, lo rítmico de esto lo comando Encomiendo al de nuda en el comienzo, directo a tu pescuezo, a tu cabeza Por piezas se va armando la destreza de la lírica más gruesa No poder diferenciar me hace mal, ver los versos más inmenso me hace actuar en la volada Soy un poeta más, mejor profeta vendrá de la frase, que no me canse No quiero ver debilidad, esta vez para opinar, solo quiero verlo distinguir Cómo hago para definir, de tener los puntos aparte para seguir Sigo, por esto es mi camino, por los que me he caído Me he sabido parar y seguir con lo que vivo y me alimento De puro rapulento, mi cuerpo se acelera cuando siente una prosa en un concepto A mí no me estresa tirar poesía, errabe sobre la mesa, no, 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 subestima Trensí en escritura, rima bien madura, viene con mirada altura, está bien segura La postura de la vi sobre el papel, yo he visto obras de arte como pintaba Miguel Ángel No, no me quiten al pincel, porque yo le entrego vida Le di mente y se hizo adicto a la bebida Cuando termina nuestros pasos, se dará cuenta que la poesía no sale hasta por si acaso De la amanecilla hasta el ocaso, si me dicen que yo escriba, yo no paso Yo rebaso cualquier límite ni mute, mi hijo, mi hijo, yo elijo Poesía Chijo Eh, poesía Chijo Bienvenido a esta prosa en esta estrofa Píricas que salen de mi boca El lápiz y el papel destrozan esta hoja Aplauso pa' la mente que derrama la gris en la pista Así nos despistas a estos poetas que sudan la gota En tour palacio destaca entre esas focas que atacan Así nos desmarcan, así no te mienten Que hay escritores presentes Algunos no entienden que el bombo caja lo llevo en la mente Si no sabes de estos autores, menos conocen de mis canciones Si le hablo de millones, yo estoy cabreado de ver en vacila Tantos hueones, miles de prosa que tú no gozas Samples de glosa, me llega pura, le voy a enseñar Le voy a mostrar, voy a demostrar que voy a ganar No quiero parar, me quiero inspirar, voy a terminar Samples melodía al día a día, yo derrama rayas Soy abstenor el monje buda, G-G-A Soy un adicto a escribir esta mierda Soy el vocero del hueón que me entienda Encienda la mecha de rima infinita Escribir un tema de MC nunca evita Soy un adicto a escribir esta mierda Soy el vocero del hueón que me entienda Encienda la mecha de rima infinita Escribir un tema de MC nunca evita Ayer te vi pasar con bastante disimulo Me metí un dedo en la cara en lugar de metérmelo en el... ¡El culo! ¡Pero la puta! No, la puta no la odio ¡Ja, ja, ja! Yo siempre me... Escucha, este... ¿De verdad que tenés tinta de milico? Si yo soy milico Es porque te mandé el pisco Muy bien, eso no rima ni para el carajo Pero si vos te agachás con el culo te descargo Bueno, che, este tipo es un poeta, chupame La camiseta ¡Muy buen! ¡Muy buen! ¡Muy buen! Querido, realmente estoy emocionado He pasado contigo un momento extraordinario Y vos estás emocionado, vení a agarrarme el pelado ¡A la mierda! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je! Son un... Es una velocidad de la gran puta Mira, te voy a decir una para ver si... Ayer estuve contigo y hacía mucha roncha A vos te lo apalcuyas que van a la coña ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! Mira, estoy tan contento de verte llamar ¿Y por qué te dicen adolfito? Agarrame... ¡El pisco! ¡Pero, che! ¡Qué velocidad que tenés! A vos te van a tener que internar por el esposo que estás haciendo ¡Je, je, je, je! ¿Por qué carajoso? No, yo te voy a decir Justamente hay una palabra con la cual no podrías hacerlo ver si tú, ¿eh? Ayer morfé una ensalada y tenía mucho ajo ¿Por qué no te vas un poco? ¡A la raputa que te parió del carajo! ¡Ah! ¡No, dime! Ahí directamente tenías que haber dicho carajo Eh, a ver si... Sí Agarrame el pelito A mí, a mí, a mí me agarrá el... Bien, bien agarrado, esperadito Chau, adolfito Chau, me toca bien Busco la sustancia que me ayude a salirme de esta órbita Loca interesándome de la opinión pública Digo lo que escribo en el artículo en la presente material ¡Solo una lógica! Si solo pa' fumar tenés que tener buena técnica Si ves que con el tiempo mis pulmones van tomando el mecanismo Al igual que mis neuronas van controlando el ritmo Así es como ejercimos Un profesional al igual que entre solo una rama Si somos nosotros los más fumón y usted no se compara ¡Es nada! No te las provisiones pa' seguir en esta rama Si solo busca fama mejor sale del closet ¡Entonces! No diga que se junta con nosotros si tampoco lo conoce, no Si busco, busco, echo con mis panas Los pulmones se entiendan con puras ganas De poder hacer algo mejor que vos Es el palacio que obstruye y a tu espacio Derramar con largos pasos A puta vuestra rama no me calma o jamás De buscar letras y poder hacer el rap Desde Angol Ciudad Derrama este arte, es contacto en el presente Delia en tu palacio, el exponente de las rimas Adictos a las esquinas y bebidas ¿Quién derrama? Esto es Ramirez con el ver samba style Derrama rap la calle, si no te gustó, good vibe Si somos nosotros los más fumón y usted no se compara Si somos nosotros los más fumón y usted no se compara Si somos nosotros los más fumón y usted no se compara Si somos nosotros los más fumón y usted no se compara en nada No se compara, ni usted no se compara Si somos nosotros los más fumón y usted no se compara La policía baja, ni usted no se compara Si somos nosotros los más fumón y usted no se compara Si queremos no se compara Vamos a la policía se compara En mis pies bajos y sent fluorescentes Cuidado, 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 cuidado. ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Sale! ¡Sale! Si yo sí saben son, le aumentan el corazón. Con el fierro frío en la guata y un par de chicotazos. Bolsas de la Polar y unos buenos zapatos. No son de descanso, son de desplazos. Las arrojadas de guanegiras también. Te dicen estar bien, porque la condena fue una pura firma. Y entre las cadenas se afirma, infaltable el que la confirma. Y conforme de la forma en que lo dijo. No tirar pa' abajo al hijo, pero sí abrirle los ojos, mijo. Sube la coli, pía una hora clara y brilla. Que en Lientour el palacio de noche no se pilla. De Lientour soy yo. Camino igual pa' allá. Palacio te creo. Somos todos de allá. Derrama rap sonó. Soy yo mi música. Pa' bueno es bueno y malo le impactó la acústica. De Lientour soy yo. Camino igual pa' allá. Palacio te creo. Somos todos de allá. Derrama rap sonó. Soy yo mi música. Pa' bueno es bueno y malo le impactó la acústica. Retiro from check-out. Lúmbrales en calle bajo personas que mueven la zanbeca. Aspiraste a esto. Seguro que te traen los soldados mercancías por respeto. Ango representa el sur oscuro. Ya no salta muros. Quieren seguir que a tu paso. Pues la bola le pide por los putofazos. Mira, chequea. A mi Lientour palacio. En canciones visto el barrio me molesta. A mi muy valiente solo lloro que usan colibis. Con toniski. Muchos uriegis por aquí. Guayo avianta en el retiro. Mi sonido yo mal frío. Ramírez en el tweet. Y los cabros que hacen free. Vamos que se viene la polis. De Lientour soy yo. Camino igual pa' allá. Palacio te creo. Somos todos de allá. De rama el rap sonó. Soy yo mi música. Pa' bueno y bueno y manolí pa' con la acústica. Delientour soy yo. Palacio se creo. De rama el rap sonó. Pa' bueno y bueno y manolí pa' con la acústica. Le quité a la droga a unos guones que se creían vio. Si te la quité los guones me sapearon. Y a los giles les doy cara. Y a los afigantes te ñaí. Y a los giles culos que guan. Está bien. Estran en pánico. En grupo aristocrático. Si yo soy el más crítico. Si de esa mente es el más clásico. En un millón de dos latón. Puede pillar diez mil perdón. No puedo causar la sensación. Me va a seguir. Me va a pedir que le firmen ese cartón. Tontón. Entre mí y pa' mí. Pa' nadie más compare. En grupo plástico no lo compare. Siempre guardo la reserva. De mi distinto y moraleja. Y entre casas caen, tejen, tiendan. No va a entrar entre nosotros. De modo y claro y claro por la chucha. Si es más de más que usted. En el sistema y entre. Y dígame. Si es capaz de comprender. Joder me encuentro en este momento preciso. Derrama, rap, cauronito. Avanzamos en cada track sin previo aviso. Así no mami. Si es tema auditivo entre ustedes se encuentra sin compromiso. En tu caminar te encontrarás con este nuevo aviso. Que la deja no es la nueva. Y si la nueva más aprende más te enseña. Encerrados en una suave habitación. Demostrar que entre nosotros solo, solo queda la misma impresión. Comparación no existe alguna. Y entre ustedes cinco cabecitas locas pisoteando travesuras. Mi cintura, mi escritura sabe más. Que un niño de quinto básico. Que si me entre cuadernos y libros esta locura. Entramos como la niebla en el sur. Para hacer tour tour. Desde el coli, bigoli en tour. Sí, ok. Llegamos con bla, bla. Y golpecito en la espalda. Para hacerte ver que andamos con la habilidad. Con mi compa. Al compa de la copa. Ni tus tropas me chocan. Mucha mente pa' una sola bola. Ok, dile y ponle play a este virra. Mira ese bombo caja que me inspira para el mí. Así es. Buscaré inyección con la unión. Raz de población se inspira y me nace. Así los compases. Me desfase, me complace. Mire y en tu palacio que así se hace. El nito, el mito pasó incógnito. Entro en tu trono y te lo vomito. En tu carrete a veces uno. Somos a veces cinco. Diferentes de los distintos. De la niebla salimos como Carlos Pinto. Ese pinto salió y quedó por mono. Picao cueco y en una culla no pones ni uno. Digo pa' qué si no. Es blanco o negro. Si rapeo me alegro. Si no celebro por tu cerebro. Que tuvo bronca y pregunto. Cabro, ¿quién brincó? No tengo tiempo pa' comprar. Grupo te lo encargo a vos. Si mi presencia no se notó. Pero mi esencia quedó y enredó. Tu paciencia colmó. Somos como una bomba de humo. No tengo tiempo pa' comprar. No tengo tiempo pa' comprar. No tengo tiempo pa' comprar. Hacer proceso ni por cambio de progreso Es ver la consecuencia del regreso De los tercios de mi verso Solo trazo La sed a ver los vasos En el consejo no me canso Pa' que regue de lo alto por nosotros Pa' que nunca falte fono en este canto ¿Cómo puedes disfrutar por cosas que no tienes? Si mi cultura es la única en el tiempo se mantiene Si igual disfrutamos tirando palos Pa' los 11 de septiembre En ver los versos vamos A empuñar estas manos A ver palomas vamos A salir desde abajo Con el lento el palacio Escudo y rama en alto Palo palo pa'l canto Salió malo pa'l alto Es cierto De ver futuro es cierto No es consejo De ser la rama incierto Si no sabe lo que quiere Vamos con pa' aguante un reto Tu gusto es pasado Y de consejo nunca hay escuchao Muchos se creen de lo que nunca han sido Con eso yo me albrio Mi sonido yo ansío Si no calla del proceso Yo le voy directo al juez Si tiene algún problema yo me pongo más espeso Los consejos que me han dicho me los ha dado la calle Pues yo tengo ya la llave pa' pelearle a las dificultades Me gustan los que rayan las murallas Más me gustan los que ponen bombos Y me gustan los que bajan yo en una pantalla Dígame usted lo que quiere tras de mi Característica usted no tiene DMC Entonces R.A.P. Mire tú no mire ni tampoco vine De lo que hacemos nosotros Si usted lo hace mejor mejor Porque mi lia en tu palacio Nunca ha sido del montón Sabe que el under tiene emblema Y mira como va Si eso es lo que ustedes siempre quieren implantar Haciendo pistas buenas Tu flow vos voy a derribar Porque tu presencia mala me la va a pagar Si no tienes guy Entonces no me pele por detrás Porque los finales gran y curación igual Aunque ya lo digan Tú mejor cierra la boca Ayota puto chico con puro real hip hop Más si no saben que nosotros Si solamos en este ritmo Dijo mijo hijo conozca El H2 más callejero y voy sincero Me lié en tu palacio En mis placios pa' mis perros adictos Así yo asumo y yo consumo De la rama rama con mis compas Derrama este arte Comparte el instante el placer de un papel Si no calla de nada esto derrama y punto aparte Vamos sonando al ritmo Kiri Kandekraute hace un cimo Somos del barrio marginal Derrama rap o play y nada más Vamos sonando al ritmo Kiri Kandekraute hace un cimo Somos del barrio marginal Derrama rap o play y nada más De tanto ya fumar vamos a quedar con epizema Pero pa' la rama no hay ni un problema De tanto ya grabar vamos a tirar fuerte potencia Audiencia pa' la gente que me pide más clevencia Mira si ya vamos ya pa' arriba pa' prender la pittarrilla Mira si la rama ya te brilla aquí en la cima Si En tu crimen la clica rama estricta De verso sin igual No hay pa' nadie pa' No pasa nada piño cabro pokémon Vamos como la tremenda lo fumo Vamos sonando al ritmo Kiri Kandekraute hace un cimo Somos del barrio marginal Derrama rap o play y nada más Vamos sonando al ritmo, que gigante grande hace un sismo Somos el barrio marginal, derrama rap otra y nada más La rama rap, mácula, disculpa lazo, esto es, el adjetivo para toda mi que no sé el vecino mi guacho El verse, pero no miren, la planta estáis, la memoria siempre es igual Hay gente que quiere, para toda la gente que se me ha ido, para todos los que yo hago igual Tienen de familia, de familia, de familia, de familia Bueno no, la noche se te huelga, la pena rain